Mi cumpleaños es el 19, ese día es el avant premier de la Barbie, voy a pasarlo en un hotel, me quiero relajar, ¿saben por qué? Porque viene mi mamita y todo, quiero estar un toque sola, tomar el desayuno con mi mamá, con unas amigas en el hotel y además que el desayuno es una eris, quiero que me traten como una reina y ya, voy a comprar un champán, vamos a brindar aquí, en mi setup, ay en mi setup, me emociona muchísimo. Ay, ya me ponen sentimental, no llorar, entonces, a veces hacemos chupestrín el martes. Ya, sí, exacto. Todo esfuerzo tiene su recompensa, es parte de la tristeza, es parte de la vida.